Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zerubers Y estamos con el teacher Vegetita Porque el día de hoy les vamos a enseñar Cómo conseguir el... Soy el más fuerte de la Tierra, que estuve viendo varios comentarios en internet De gente que no sabía Dónde se conseguía o de qué forma Entonces, pues nada, yo les voy a enseñar Cómo paso por paso Primero, misiones secundarias de nivel 2 Esta primerita que dice ataque de ejército Saiyan Allí es en dónde Allí es en dónde lo vamos a conseguir Número 2, el personaje que elijan Procuran que sea el más fuerte que tengan Yo voy a elegir a mi personaje Porque ya es de nivel Acá, chido Para pelear con ellos Entonces, la única condición que yo vi es Matar primero al Saiyan Man Y segundo, hacerlo lo más rápido posible Son las únicas cosas que yo vi Que hay que hacer Entonces, aquí cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito No, 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 no Espérate, Raditz, espérate Se te olvida que el tutorial lo estamos haciendo acá para ayudar a la gente Y tienes que cooperar, ¿no? Tienes que cooperar Es por el bien de la humanidad Vámonos Listo Bueno, que no tiene que cooperar porque es malo Con ganas también como Vegeta Pero, vámonos En la siguiente va a estar Nappa Y tiene también a sus dos achichingles Ahí vienen Ahí vienen Se dejan venir los dos Juntitos Los recibimos con un Bonito tufo de Cebolla Y ya, nos echamos a los dos Así de fácil Ahora vamos contra Nappa Vas Nappa De regreso Y Zúmbale Nappa Deténme eso por favor Gracias, que amable eres Mis respetos para Nappa Y su educación primaria Impecable Así Nappa Así Vamos a echarle otro tufo Huele mi desayuno de la mañana Vámonos Ya nos echamos a Nappa ¿Dónde está el otro? De este lado está Allí podemos hablar con Tenshinhan Pero no es necesario Tampoco Nos seguimos derechito Y nos vamos a ocupar aquí con Vegeta Antes de que se levante Vegeta Vamos a cargar Cargamos, cargamos, cargamos Porque Es necesario, ¿no? Ahora Vamos para allá Con Vegeta Pum, 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 pum Vas para arriba Vas para abajo Vas de regreso Vas, vienes Luego Entonces, después Eso es Deténme esto Vegeta Gracias, que amable eres Que amable eres Vegeta Hay una cosa que yo no entiendo Y es ¿Por qué Nappa creció tanto? O sea Yo hice a mi Saiyajin Se supone Acá fuerte, poderoso Lo hice Con la estatura más alta De todas Y aún así No soy tan alto Como Nappa Entonces No entiendo Que es lo que sucedió allí Se suponía que debería ser Igual de alto Que Nappa No sé que le dieron a Nappa De comer de chiquito Pero Lo que le hayan dado Lo hizo crecer de más Y al mismo tiempo Lo dejó pelón ¿No? O sea Porque está pelón Nappa Entonces A lo mejor Lo que le dieron de comer Lo hizo crecer de más Y lo dejó pelón Aunque la otra teoría Pudiera ser que Espérense 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 Muchachos Espérense Que me la están haciendo De todos estos padres Vamos para allá Espérate Espérate Vegeta Que la chistosa Contigo A ver A ver Raditz Muérete Raditz Espérate Vegeta Si Si Quejate Todo lo que quieras Raditz Pero Dile a Vegeta Que me deje tranquilo Estoy peleando Contra Nappa Esta es la otra regla Hay que vencer Primero a Los tenemos que vencer En el orden Del principio Porque si vences Primero a Vegeta O a otros Se acabó Primero Vencemos a Raditz Después a Nappa Después a Vegeta Adiós Vegeta Y se acabó Remate definitivo Con Vegeta Vencimos A todos los Saiyajin En ese orden La hicimos Rango Z Nos dan Y al final Nos dan Soy el más fuerte De la tierra Así es Como se consigue El soy el más fuerte De la tierra Yo espero Que les haya servido Y si les gustó Pues Nada cuesta Absolutamente Nada les cuesta Es gratis Darle like al video Dejar su comentario En la parte de abajo Ya sea para criticar Para agradecer Para lo que sea Ustedes Compartan sus pensamientos Esto es una comunidad Colectiva De conocimientos Si conocen otra forma De obtener Soy el más fuerte De la tierra También comenten Se vale Todo lo que ustedes quieran Si les gustó El canal Y es la primera vez Que vienen Pues suscríbanse Que esta comunidad Cada día va creciendo más Y el que seamos Poquitos suscriptores No significa Que sea un mal canal Sino que apenas Vamos empezando Nos vemos Hasta la próxima Chao